Para quienes me han pedido este tema, tus deseos son órdenes, la cantidad de gente que me ha dicho no hayo que hacer con mi hijo, porque lo pesqué, que estaba fumando marihuana, porque vi que mi hija le estaban dando una especie de pastillas, tachas, que van a los antros y llegó totalmente privada de su conciencia, dormida, dormida toda la mañana, tarde. Y me confesó que estaba consumiendo sustancias. El alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína y tantas, tantas sustancias destruyen, lo hemos oído tantas veces. Conocí a un experto en adicciones, Omar Villarreal, que tiene un centro de adicciones en mi amado México, específicamente en Torreón, Coahuila, y me quedé sorprendido de que más de 5 mil personas han pasado por estos centros de rehabilitación, que es como una especie de casa de retiro. Donde durante 90 días promedio se queda el joven, el adulto, la niña, la mujer, obviamente protegida, pero con una tecnología y con un sistema que está comprobado que puede ayudar a quitar estos vicios. Hoy lo invité para que me platicara sobre qué hay detrás de una adicción cuando la gente cae en adicciones, Omar. Bueno, gracias por la invitación. 20 años de experiencia, eres psicólogo. 20 años psicólogo, especialista en adicciones, en salud mental y pues tenemos varios recorridos, buen recorrido en esta área. A ver, ¿qué hay detrás de las adicciones? ¿Por qué la gente de repente cae en adicción? ¿Qué es lo que puede llegar a concluir después de 20 años? Hay muchas teorías. Yo creo que uno de los papeles importantes es la familia y creo que el rol importante que jugamos la familia, que juega la familia en las adicciones, tiene en específico una característica de ser a veces cómplice y muchas de las veces sentirse que fueron los culpables de esta parte y fueron solapando, fueron generando. Yo creo que siempre existió este mito de creer que era un vicioso y que podía lograr salir en cualquier momento. Muchas de las veces lo vemos en casa, lo vemos tan natural, casi en todas las adicciones es porque en casa hubo algún problema con... O sea, hay broncas familiares y puede desatar adicciones. Yo creo que la gran mayoría de las personas dice que las familias disfuncionales tiene que haber adicciones, pero pues yo no creo que existan... No, no todos, no podemos generalizar. No hay familias disfuncionales porque todas funcionan a pesar de su disfuncionalidad. Nunca había escuchado eso. A ver, señales de alarma de que se me hace que mi hijo, mi hija, mi pareja está consumiendo drogas. Vámonos en caliente, ya. Calzón quitado, papito. Cuidadito cuando qué. Cuando empiezan a aislarse, cuando empiezan a tener problemas con la interacción, yo creo que una de las partes que tenemos los padres que tener es esa cercanía con ellos, diálogo. Y si nos enteramos que consume, la primera reacción que tenemos como padres es enojo y rechazo. Yo creo que una de las partes es empezar a tener esa... no ser amigo de ellos, porque creo que hoy en día está muy de moda ser amigo de ellos y empezar a platicarle el problema de las drogas. O sea, cuál es, cuál es el... las reacciones que pueden tener. Tenemos, pues, aislamiento, tenemos ojos llorosos, tenemos falta de retención y hay muchos de los motivos de... La atención es uno de los factores en los cuales tienen la percepción de que creen que es necesaria en este sentido. Papá empieza, la mamá empieza a trabajar. Hoy en día las familias son como que muy de moda que la mamá la hace del rol del papá. Hay muchas familias solteras y este puede ser uno de los factores que pueden tener como pretexto. Y es una de las enfermedades, lo que decíamos, la enfermedad del pretexto. O sea, quieren tener pretexto para consumir, pero ¿por qué consumen? Porque buscan alivio y obviamente es una de nuestras mayores satisfactores es la dopamina, ¿no? Sí, que las secretas por la alegría, por la risa, por tantas reacciones naturales, pero la puedes producir también por las drogas. O sea, desde bebé, desde los estímulos que vamos... A ver, cuando notamos que se aísla, cuando notamos ojos llorosos, que están más irritables... Es que depende también de las sustancias. O sea... ¿Cocaína? Cocaína empieza a tener muchas reacciones entre como gripitas con la nariz, empieza a no comer. La cocaína tiene más tolerancia incluso a ser más disfrazada. O sea, porque en realidad en la cocaína es una de las drogas más dentro de las que existen hoy en día, es de las más nobles, aunque no. No me digas eso, ¿la marihuana? La marihuana es boca seca, ojo lloroso, después viene como que una parte de comer bastante y pues bueno, empiezan a tener un factor de empezar a tener unas pláticas más... Más este... menos recreativas, un poco más... Y los estimulantes como las tachas y demás psicotrópicos. Lo más fuerte, primero ahorita que es lo de moda, el cristal está inmediatamente bajar de peso. Se empieza a notar un deterioro físico completo. Él es Omar Villarreal, vamos a una pausa, no te vayas. Tengo un caso, un testimonio después de alguien que estuvo contigo. En Libérate Laguna, ¿dónde te pueden encontrar? Dime el Facebook y el Instagram. En Libérate Laguna, en Insta y en Facebook está como Libérate Laguna. Escriban a Libérate Laguna y bueno, en Instagram estás Libérate-Laguna, ¿verdad? Y en Facebook Libérate Laguna, recomiendo ampliamente este centro de rehabilitación. Escucha el testimonio de un joven que sufrió las caín con las adicciones y quiere darte un testimonio. Platicando con Omar Villarreal, que es terapeuta, más de 20 años de experiencia en adicciones. Apoya activamente en un centro que se llama Libérate Laguna, en Torreón, Coahuila, donde han podido rehabilitar a más de 5 mil personas. Dice que el 70% siguen limpios, un 30% recae. Se me hace alta la cifra de gente que sigue limpia. ¿Qué es lo que más recibe? Dice gente con cristal, que es la droga más común ahorita, la más barata. ¿Segundo lugar? Segundo lugar, cocaína. ¿Cocaína? Tercer lugar, alcoholismo. ¿Alcoholismo? Marihuana la última. La marihuana se puede, y ahora que la van a legalizar, ¿qué piensas sobre esto? Pues la parte medicinal está bien. Yo creo que la recreativa... El CBD. El CBD. Ese vale la pena que... Yo también digo lo mismo, ese vale la pena que lo... Pero no la fumada. No la fumada, no, no, no. Es que precisamente el THC o la marihuana hace efecto psicotrópico con el calor. Entonces, obviamente, nuestro cerebro tiene el CB1 y CB2 que son los receptores que al recibirlo, pues empieza a detonarnos en la parte de los alucinógenos y es una de las puertas a la ventana hacia la esquizofrenia. En los Estados Unidos el CBD es legal, ya, todo Estados Unidos. Pero mucha enfermedad mental, pero mucha enfermedad mental. ¿También? Ya me platicarás de eso. Tengo a Julio en la línea. Julio, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Julio? Julio, es un placer, es un placer atender esta llamada y pues nos encontramos bien, 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 gracias a Dios. A ver, platícame un poquito de tu vida, obviamente es bastante... ¿Cuántos años tienes, Julio? Bueno, tengo 39 años. ¿Cómo caíste en las drogas, Julio? Mire, este... mi adolescencia tal vez fue en aquellos años en la ciudad de Tijuana, fue donde yo empecé, como se dice, un calvario, ¿sí? Este, un joven sin límites. Yo he escuchado ahorita que muchas de las veces dicen que viene de familias de funcionar, ¿verdad? De que un adicto... pero en mi caso yo tenía un padre y una madre muy unidos, soy el mayor de tres hermanos, y pues caigo en las drogas por investigar, ¿verdad? Por sentirme parte de tal vez de un grupo de, entre comillas, amigos, y sentirme aceptado, ¿sí? Sí, pero... y empiezo a consumir, este... si en aquellos años también no se me habló, tal vez a veces yo platico con mis padres, no se me habló de los riesgos que existían en la vida, ¿verdad? Tal vez de que había drogas que podían ser fatales, pero cuando menos pensé yo ya estaba muy enganchado con el cristal en aquellos años, ¿sí? Este, teniendo 14 años, 15 años, este... consumo, pues, casi al diario, ¿verdad? Abandono la escuela, en ese entonces la secundaria, y pues ahí empieza una vida de julio de adicciones, ¿verdad? Eh... cristal, cocaína, marihuana, y pues... sí, en verdad es un sufrir, un sufrir muy, muy, muy feo, este... ver cómo sus padres, sus hermanos sufren por la adicción de uno mismo, ¿verdad? Porque... pues de ser un muchacho muy joven, y estar muy metido hasta el tronco, como se dice en las drogas, este... es algo muy triste, la verdad. ¿Cuánto tiempo duraste en el mundo de las drogas, Julio? Aproximadamente yo duré 17 años en el mundo de las drogas, ¿sí? Porque todavía después seguí creciendo, y pues me fui enganchando con esas malas amistades, el divertinaje, el no tener límites, el llegar a... a grabarles el coco, como se dice, a mis padres, a hacerlos como yo... El adicto se hace muy manipulador, se hace muy... la palabra, este... Tiene uno, no sé, se le da... el echárselos a la bolsa, como dice, ¿verdad? Entonces yo crezco, voy cumpliendo mis 17, mis 18, mis 19 años, y pues cada vez este... El mundo de las drogas, yo más metido en este mundo de las drogas, ¿verdad? Sin un límite, sin respetar, perdiéndole el interés a la propia persona, que es a la escuela, a los estudios... Que no me importaba mis padres, mis hermanos, y pues sí, sí fueron bastantes años. ¿Cuánto tiempo estuviste en Liberate Laguna, en esta asociación donde te rehabilitaste, Julio? Gracias a Dios, teniendo un tratamiento de cinco meses, donde yo me di cuenta en realidad, pues quién era yo, ¿verdad? En Liberate Laguna, yo agradezco mucho, pues primeramente a Dios, y pues a mi familia, que me dieron la mano llegar a esta gran institución, y hasta el día de hoy aquí me encuentro, pero sí fueron cinco meses de tratamiento... Cinco meses. ...con la ayuda de los profesionales, que me ayudaron a darme cuenta y a salir de ese abismo. Amigo, ¿cuánto tiempo llevas limpio, Julio? Aproximadamente, ahorita ya son siete, ocho años. Ocho años limpio. Julio, bendiciones para ti, doy gracias a Dios por esta nueva etapa y esta segunda oportunidad de vida que tienes, Julio. Muchas gracias, doctor, y pues yo también quiero decirle a todos los jóvenes que sí se puede, ¿verdad? A veces piensa uno que la vida no le va a cambiar, pero llegan esos cambios a la vida. Quisiera que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad que yo tuve. Así es. Te mando un abrazo, mi querido Julio. Gracias por participar y compartir tu testimonio aquí en El Placer de Vivir. Fue un placer. Hasta luego. Hasta pronto. ¿Qué sientes rápidamente en 30 segundos? ¿Qué sientes de escuchar esto? Pues yo creo que hay pagos, hay algo que no se puede pagar con nada en el mundo. Y esto es algo, imagínate cambiar la vida de un joven, siete años limpio. Siete años limpio, hay más, hay quienes tienen... Vamos con pregunta corta, respuesta corta, porque hay muchas preguntas para ti después de esta pausa, pero es pregunta corta, respuesta corta, porque si no no la libramos. Te interesa conocer esta asociación, sientes que tu hija, tu hijo, tu esposo, tu pareja o tú tienes un problema grave con las drogas o el alcohol, libérate-laguna, Facebook, libérate-laguna, Instagram, ahorita volvemos. El tema del día de hoy, libérate de las adicciones, ya dediqué todo el programa para hablar sobre este importantísimo tema y las preguntas no se hacen esperar. Hay una pregunta aquí que se repite, yo consumo marihuana, pero la puedo dejar cuando me dé mi gana. Es incorrecto, yo creo que nos va generando esa dependencia y más cuando tenemos esa de fugarnos de la realidad. O sea, no, no te puedes liberar tan fácil. No. Es mentira eso, quien fuma marihuana crónicamente no la va a dejar. No la va a dejar. ¿Y puede pasar a la siguiente etapa? ¿Otra droga más estimulante o normalmente se quedan con esa? Claro, primero es la droga de inicio, muchas de las primeras drogas que prueban es el tabaco o la marihuana. Él es Omar Villarreal, terapeuta, experto en adicciones, participa con la asociación Libérate Laguna en Torreón, Coahuila, que si recibes gente de los Estados Unidos. Claro que sí, sí, tenemos mucha gente de Estados Unidos. De Estados Unidos, de Sudamérica, también de República Dominicana, viene gente de todas partes del mundo, que sí es muy caro el tratamiento de 90 días. No, no. El tratamiento de 90 días es algo muy accesible y creo que por el beneficio o las técnicas de vanguardia que tenemos nosotros, que somos pioneros en realidad virtual como tratamiento en adicciones. Entonces, esto pues lo trabajamos desde hace más de 10 años, hoy en día es una de nuestras herramientas, es proceso de vínculo, es abrir la ventana del recuerdo y la extinción. O sea, te vas al pasado, abres la ventana donde empezó todo, los sanas y son terapeutas todos ellos. Somos uno de los pioneros, nosotros llegamos a ponerlo, a mandarlo a Europa, a Barcelona. El proyecto tuyo de rehabilitación. Sas, culebra. A ver, más o menos cuánto sale. 90 días incluye la comida, incluye todo, estás internado. Nuestro tratamiento fue basado en el modelo Minnesota, pero fue modificándose en base a que las adicciones o las drogas fueron avanzando. O sea, yo creo que es un modelo de mixto, de autoayuda, profesionales, es una enfermedad multifactorial. Las disciplinas tienen que ser, yo en conjunto tengo que trabajar con neurólogos, psiquiatra, terapeutas como la parte de los que hacen la estimulación transtornial, las psicólogas que hacen las pruebas, los test y la filosofía de 12 pasos, que es la parte de los pacientes que lo hacen, lo que le da el toque esencial que es la autoayuda. Un adicto para otro adicto, lo decía en la parte del Dr. Bob y Bill W. Pero bueno, nuestro proceso es prepararlos desde yoga en la mañana, tener de su desayuno, su alimento, tener terapia grupal, tener una colación para que el cerebro tenga alimento, tenga proteína, tenga recaptación y su parte cognitiva esté bien. Luego viene la parte de, hay talleres, presentaciones de pasos, tienen horticultura. Hasta ahí déjalo. Hasta donde va, me parece fabuloso el proyecto de Libérate Laguna. Preguntas, Joel. Doctor, por acá nos ponen a través del WhatsApp. He notado a mi pareja extraño y presiento que está tomando drogas. No sé qué hacerle, pregunto o no le pregunto. Pero no lo acepta, dice, ya le pregunto una vez y que no lo aceptó. Claro, una de los, es que no van a tener conciencia, yo creo que nunca hay conciencia de parte del alcohólico, no tiene sentimientos en ese sentido, el sistema límbico está ganando, o sea, el placer está ganando en este sentido. Y, y uno de los factores que tenemos, que se puede hacer en esta parte es, de hablar con él y decirle cómo se siente. Es, 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 es uno de los, de las recomendaciones, es decir, hablar con él y decirle cómo se siente y, y aún así vamos a batallar un poquito porque no hay conciencia, su, su razonamiento, su parte del sistema límbico va a ir hacia el placer. Son muchas preguntas, ya no tengo oportunidad de contestar todas, he notado a mi pareja extraño, encontré a mi hijo en el pantalón un cigarro de marihuana, él lo niega, lo va a seguir negando. Claro. A ver, ¿se puede llevar a fuerzas a alguien? Sí, es, es, ahí. ¿A fuerzas? Son involuntarios y voluntarios y forzosos. ¿A poco recibes gente que no quiere entrar y lo meten ahí a fuerzas? El DCM-5 dice que es un, que es un trastorno a sustancias. Y que requiere ayuda. Que no puede tomar decisiones. Ah, cara, hay primera asociación que en ti me entero yo que los puede meter a fuerzas, yo no sabía eso, ¿oyeron señoras? Señores. Si hay una orden de un psiquiatra, sí. Que necesitas una orden de un psiquiatra. Mi pareja consume cocaína y no sé si ayudarlo o lo dejo con la adicción o lo dejo a él. Pues si no quiere ayuda, pues oye, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo vas a amarrar a un pelado? ¿A poco han llegado hombres así arrastrándose? ¿Así han llegado? Bueno, no, no. ¿Que los meten amarrados o qué? Cuando van por la parte que los llevan los jueces, pues los lleva la autoridad. Ah, bueno, sí. Ya entendí, ya entendí. Mi hijo tiene un amigo que usa el cristal. Él me da mucho miedo cuando sale con ese grupo de amigos. Le hice estudios y salió negativo. Bueno, muchas de las veces, hoy en día las drogas no son, son... Por ejemplo, el cristal nada más dura 24 horas en el... En el... ¡Qué frío! ...organismo. Entonces él puede hacerse la prueba de orina y ya lo desechó todo. Hay muchos tips. Por ejemplo, pueden llevarse ya en la parte de los calcetines preparado otro tipo. Si es un antidoping de orina, se lo llevan en otra parte. También se puede... No, y le piden la orina al amigo, hombre. Si veas todo lo que hace hasta el hermano, por favor, dame... El vinagre... Ya pregúntele a él todo las preguntas. Son demasiadas las que están llegando. ¿El qué? El vinagre también disfraza. No, no estoy dando ideas, tú, hombre. Libérate Laguna Facebook o libérate-bajo Laguna. Esto no está pagado, que quede claro. Simplemente porque sé de casos de personas que estuvieron ahí y se han rehabilitado. Por eso lo invité. Esto no es ninguna publicidad. Así es que, por favor, aclaro eso. Mi gente de los Estados Unidos, ¿pueden viajar a México? Aquí tiene una asociación en Torreón, Coahuila. Mi gente de México, de República Dominicana, de Centro de Sudamérica, quiere una asociación de que durante 90 días puedan internar a alguien y salir limpio. Por favor, hazlo por amor. Gracias por venir. Gracias.